La vía antigua Girón Pasaje, sector de Santa Ana, irremediablemente es un botadero de basura y escombrera. A diario, según moradores del lugar, personas de todo tipo de vehículos se observa que frecuentan al sitio para deshacerse de materiales, residuos de construcción o basura, y no hay quien ponga orden o sancione. Un conductor opinó, en cambio, que ¿en qué otro lugar se podría hacer? Si Girón carece de un lugar para colocar escombros. Personal de la EMAIC limpian estos lugares, pero no duran mucho tiempo en que vuelven a estar sucios. Cada vez son más los reportes de personas que se quejan por la presencia de perros en las calles y sobre todo de algunos que son agresivos. Persiquen a transeúntes o a personas que transitan en motos o bicicletas. Están por todos lados de la ciudad. A más de los peligros que algunos pueden representar, dejan sus excrementos por doquier manifiestan. Y claro, hay otros animalitos que son inofensivos y simplemente viven en la calle porque sus dueños así lo han decidido, soportando la intemperie, el hambre y siendo mal vistos y maltratados. El día miércoles 2 de febrero ocurrió un accidente de tránsito en la vía que conduce hacia la comunidad de Fátima. Quien compartió estas imágenes dijo desconocer las circunstancias en que se dio este hecho, que no produjo personas heridas, aseguró. Ese mismo día, pasadas las 16 horas, en el control localizado en el camino hacia el chorro, una camioneta doble cabina se volcó hacia la cuneta. Según testigos, al parecer el conductor se bajó del carro dejándolo encendido y con freno de mano, pero, debido a la pronunciada pendiente, empezó a rodar. El chofer sin éxito intentó nuevamente subirse para evitar el incidente. La comunidad se reunió para Apulso, con herramientas manuales y una grúa sacarle el automotor, pero el esfuerzo fue infructuoso. Luego, con la ayuda de una retroexcavadora, se logró la misión. Calles y veredas son un peligro en muchos lugares de la ciudad. A más de los baches, existen alcantarillas o puntos de revisión sin tapas o que están deterioradas, como los existentes en la avenida Cristóbal Colón. Una pisada en falso y puede traer graves consecuencias a la infortunada persona que no se percate de este peligro. Un llamado de atención a la entidad responsable del mantenimiento han hecho algunas personas. Así amanecen varias esquinas de nuestra ciudad. Basura alrededor de recipientes que son de uso exclusivo para transeúntes para colocar pequeños desperdicios. Pero, aquí son dueños de viviendas y negocios quienes en un acto irresponsable en la noche llenan de basura los tachos. Luego, la presencia de perros en busca de comida los derraman. Todos los días pasan recolectores de basura por estas calles. Pero para algunos ciudadanos es más fácil provocar el desorden y poner la basura aquí. Estas imágenes se captaron en la esquina de las calles Antonio Flor y Córdoba. Este video, en cambio, se captó en las calles 3 de Noviembre y García Moreno el día sábado. Abundante basura permanecía hasta la media mañana. Los vecinos del lugar tuvieron que salir a recoger los desperdicios que este ciudadano dejó acumulando la noche del viernes. Los moradores optaron por retirar el recipiente público para evitar que continúen estas personas causando daño al sector. El retiro del recipiente es un acto desesperado de las personas ante la falta de conciencia ciudadana y actuar de las autoridades para sancionar a los irrespetuosos, pero sobre todo cochinos vecinos. Así amaneció Girón el jueves 3 de febrero, despejado y con muy pocas nubes, pero con una especie de bruma en las montañas. En varias provincias sureñas se reportaron casos similares. En la cuenta del Inami se manifestó que debido a la intensificación del viento existe el transporte de polvo desde Perú, el cual podría reducir la calidad del aire y la visibilidad y se descartó que se deba a la caída de ceniza volcánica.